Nosotros estamos diciendo, le estamos pidiendo al presidente que le diga a Leonel Fernández, Leonel Fernández, igual que lo que dijo en Cuba, cállate y déjame gobernar. Que este paísito es demasiado chiquito para que la gente lo gobernemos. Durante una protesta frente a las direcciones provinciales de medio ambiente en Nahuay San Francisco de Macorís contra la explotación de Loma Miranda, el controversial sacerdote sugirió además la cancelación del ministro de medio ambiente y el director de minería, a quienes calificó de vendidos contra la patria. Porque es un empleado de Falcón de Estratanique, más de 20 años trabajando y lo que ha dicho es un absurdo, es una barbaridad y sencillamente no representa ningún interés más que los intereses de Falcón de Estratanique. Rogelio fue acompañado por decenas de manifestantes que rechazan la explotación de Loma Miranda por considerarla un bien nacional de gran importancia en términos medioambientales. Estamos aquí cumpliendo con un deber patriótico, el deber patriótico expresado en la voluntad de que Loma Miranda no se explotara. Explotar a Loma Miranda es explotar la vida. Y si tenemos que coger esa montaña en Loma Miranda, estamos listos para tomarla, cueste lo que no cueste, porque este pueblo tiene que respetarlo de una vez y por todas. Con una lista de 15 pedidos, el padre Rogelio Cruz, líder del movimiento Se Puede, criticó la alegada ambivalencia del presidente Danilo Medina respecto a temas de interés nacional. No, 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 no. En eso, el presidente, estamos pidiendo que se pongan los pantalones, una buena correa, una buena bota, para que una vez y por todas, sencillamente declare a Miranda Parque Nacional, porque es el grito de más de un 85% de la población. En un reporte exclusivo desde Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, para Terenoticias, Delvis Santos.